Felicitarlo a cada uno de los jugadores. Ojalá que los éxitos deportivos sigan, pero para mí la función está cumplida. Este sueño que comenzamos en el año 2013 que tenía que ver con que muchos chicos se acercaran al deporte. Nosotros hacemos esto porque creemos, creemos en el futuro de Lomas de Zamora y creemos que este presente está dado por todos ustedes. La verdad que el trabajo que vienen haciendo se va demostrando todos los días. Cuenten con un estado municipal que va a estar para ayudarlos, pero principalmente con una ciudad. Así que muchísimas gracias a disfrutar un año deportivo. Más de 100 clínicas en Lomas de Zamora, más de 23.000 chicos que pasaron. Estos profesionales, estos monstruos, son buena gente aparte de buenos jugadores. Estamos felices no solamente del éxito deportivo, sino de incluir que haya casi 25.000 jóvenes que han creado una revolución y pertenencia en Lomas de Zamora. Gracias.